La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para establecer un único cargador universal a partir de otoño de 2024. Un cargador de tipo USB-C será el elegido para cargar teléfonos móviles, tablets, libros electrónicos, cámaras digitales, videoconsolas y auriculares. La propuesta permitirá a los consumidores comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que hacerse con un cargador adicional. Con esta medida se evitarán 11.000 toneladas de residuos electrónicos acumuladas al año, según la Comisión Europea. Además, esta medida pretende armonizar también la velocidad de carga rápida, independientemente del dispositivo. De momento, el cargador único no será compatible con ordenadores portátiles, relojes inteligentes o los dispositivos que miden la actividad física, por razones técnicas como su tamaño. Ahora es el turno del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, que deben aprobar formalmente este pacto.